Pamela Cortés, esposa del exdiplomático Andrés Roemer, quien enfrenta 11 carpetas de investigación por posibles agresiones sexuales en la Ciudad de México, rompió el silencio y habló sobre la detención de su cónyuge en Israel. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la modelo expresó, Como bien saben, me gusta llevar una comunicación muy estrecha con ustedes por este medio. Aprecio infinitamente su cariño y apoyo. Sin embargo, hay temas y situaciones que vivo sobre los que he decidido no hablar, pues son más complejos de lo que se podrían imaginar. Mi trabajo, mis proyectos, mis actividades y mi vida seguirá de forma exactamente igual, por razones que yo conozco y que a nadie más le incumben. La oriunda de Puebla advirtió que bloqueará a quienes envíen mensajes de odio a través de sus redes sociales. La Embajada de Israel en México informó que la extradición del exdiplomático y escritor mexicano Andrés Roemer no se llevará a cabo el 16 de octubre, pues se trata de un proceso legal largo y complejo y aún no se sabe cuánto durará. Detalló que el Departamento Internacional de la Fiscalía del Estado presentó una petición ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén para declarar a Roemer extraditable a México. Indicó que en este punto el Tribunal de Distrito extendió la detención del escritor hasta la siguiente audiencia, que se efectuará dentro de dos semanas, donde se determinará su situación. Gracias por ver el video.